La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me gusta la caña, la mujer del paquicero, me pide pistola, la mujer del paquillero, y la del pompero, me está pidiendo fuego. Me gusta la caña, la mujer del paquicero, me pide pistola, la mujer del paquillero, y la del pompero, me está pidiendo fuego. ¡Gracias! 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 ¡Esto en este reggae! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No se bañaba, loco mía. Candela, candela. Baila, baila, baila. Mira que pasillito, mira que pasillito. Candela, candela. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Él está bailando, pero tú sabes cómo se está comiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, 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 baila! ¡Gracias! 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 ¡Puedes el micrófono! ¿Oíste el micrófono? Dale, busque el micrófono. ¿Listo Pedrito, tu señor, pasión a la escrita? ¿Eh? Algunas, sí. Pero tiene la memoria mala. El otro día dejé a la mujer mía en el mall Por allá botar ¡Ay, a su madre! ¡Puedo apagar! A ver, Miguel, habla El perro no lo contó Habla, 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 Miguel Atención, señores, atención Ábrense las páginas sonoras De la novela de la iglesia Para hacerle diga a ustedes La emoción y el romance De un nuevo capítulo Esto es un modelito chavo Esto es una marcaro de chachachá Para que sea Bien sentido O gato está enseñado en el mundo Por donde me sea El amor profundo Habrá una barrera en el mundo Es un amor profundo No hay rumba por ti El amor es el pan de la vida Amor es la campabilidad Amor es una vida Que es el hombre Que es el hombre Por una mujer Que estoy opresionado contigo Y el mundo es testigo de mi Si, por más que se oponga al tendrío, será para mí, será para mí, por alto está el cielo y el mundo. Por donde hay que ser el mar profundo, no habrá que borrar en el mundo, que por profundo me rompa por ti. No rompa por mí. Si, si, si. 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 Ya soy feliz, ya descargué Todo mi amor, por eso Déjame hablar Que yo no olvidé de tu haber hecho a descargar Las negociaciones que entiendes que por mí Que están pasando donde me desconocí Estoy con esto porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Estoy contento porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Estoy contento porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Mamita linda, no te vayas a ir Porque te quiero, mi amor, mi amor Estoy contento porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Estoy contento porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Estoy contento porque ya descargué Estoy contento porque ya descargué Lo mucho, mucho que te quiero, mi amor Ya soy feliz, ya descargué Todo mi amor Por eso, déjame hablar Que yo me vine, tengo derecho a descargar Las negociaciones que entiendes que por mí Que están pasando donde me desconocí El resumen, ese hombre, ese hombre, ese hombre Sería vivir sin el amor Que nos te harían Hoy me traicionan otra vez Que nos detruen contradicción He's saving you for ¡Azuga! Seguida Todo mi amor Te ahí aprende Pero no pudieras inspiration Tomando Mis son familia Que nosouch Será que esa Alguna Es una Y Qué Se Sería injusto pero quisiera hacerte comprender mi sentimiento. Sería un cambio de riqueza que tú pudieras no prestar este momento. Teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir. En el resumen del sol fue la palabra que pedí. Sería difícil de verte. Quienes te alientan y me traicionan otra vez. Quienes te alientan y me traicionan otra vez. Eso es para todos ustedes, para decirme solo. Y mi sentimiento. Un abrazo para la Carranza, ahí bien merecido lo tiene. Y dentro de poco lo vamos a ver aquí en la pista. Cantando porque ya ha bajado como 15 libras. Y tiene a su esposo con tremenda felicidad. Está esperando aquí la ruta 62 que va por una vuelta. Un aplauso para el PRI. Y también queremos darle un aplauso al equipo de Güeyra. Unas muchachas muy lindas con tremendo y pobre. Que le están prestando un servicio muy sabroso y muy promocional al público. ¡Aplausos para la juega, PRI! Acuérdense que ella recibe en cheque, ella recibe en monigote. Recibe en cheque de comida, sello de correo. Y un par de zapatos le sacó en el ajito para poder caminar aquí. ¡Azúcar! 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 Si lo siguen dejando, acaba toda la noche. ¡Azúcar! ¡Mira, me dañate! ¡Me voy a ir a la cocina! ¡Ey, ey, ey! ¡Me voy a ir a la cocina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachitas, faltan 10 minutos para las 7 y media. Aprovechen, aquí está René, por aquí está mi amiguito el bailador. Hay unos cuantos por aquí que quieren bailar esta tarde. Así que pueden sacarlos a bailar ahora mismo, están disponibles. El Abelito, el pobre de Abelito que nunca sale a bailar ese pobre muchachito. ¿Dónde está Abelito? Abelito. Abelito. Que te vean, Abelito. Abuelita. Abelito está como el dos por uno. No ha sido mi culpa, yo no lo esperaba El amor no toca, entra y todo arrasa Yo llegué a tu casa y toqué a la puerta Fue ella quien abrió y me dijo entrar Pregunté por ti, ¿dónde está fulano? Me dijo con otras, por ahí borracho Estaba desnuda, estaba temblando Sus senos al aire, su voz que germía Decía llorando, estoy destruida No lo estás notando Ayúdame Pedro y dándome un beso Se arrojó a mis brazos Y fueron sus labios Su voz, oh qué diablos El amor entraba en el escenario En el escenario En el escenario El amor no toca, entra y todo arrasa Toma lo que quiere y después se marcha Hay dos cosas en la vida Que no puedes olvidar Que tu mujer es lo primero Y no dejó pa' allá, pa' allá El amor no toca, entra y todo arrasa Toma lo que quiere y después se marcha Él pensó que con casarse Ya con ella había cumplido Como no le dio calor Como no le dio calor para ir por areja Otro cara en todo su río El amor no toca, entra y todo arrasa Toma lo que quiere y después se marcha Ella se fue con razón No lo hizo por dinero No lo hizo por dinero Y se lo que la conoce de la peluquería Que fue con Santiago El amor no toca, entra y todo arrasa Toma lo que quiere y después se marcha El amor no toca, entra y todo arrasa Eso le pasó a un pariente mío de jarumbo Hoy le dicen camarón Camarón, camarón Que dormiste camarón Camarón, camarón Te la quitaron Camarón, camarón 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 Gracias.